En cualquier momento, la tenemos acá Carola, Carlota, perdón, ya estamos todos nerviosos. Hola Carlota, bien, lo logramos. Ay, pido disculpas, no había forma, estaba atontada. No, no te preocupes, todo esto es nuevo, pero bueno, son las cosas que pasan en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos 20 personas esperándote, con ganas de escucharte, que nos cuentes de tu obra. Yo hago una breve presentación. Carlota Beltrán es artista, docente, investigadora y doctora en artes. Entre muchas publicaciones se destaca su manual tucumano de arte contemporáneo. Organizó talleres, entre los que se destacan encuentros de producción y análisis de obra para jóvenes artistas del NOA. Y trabajó con artistas como Guillermo Cuitca, Claudia Fontes, Gustavo Grussone, Eva Gritten. Bueno, tenés una vasta experiencia, tanto como artista como en gestión. Me encantaría que nos cuentes primero, ¿de dónde te viene el tema del arte, Carlota? Bueno, tengo un principio. Pero vengo de una familia que siempre le interesó la cultura, el arte, y fui muy estimulada, muy estimulada. Mi mamá me compraba mis blogs para que yo dibujara, desde siempre, y guardaba mis dibujos. Y a veces la he pescado mostrándole mis dibujos a sus amigas. Y también me compraba libros. O sea, ella creía que vos eras artista. Sí, 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 sí. Claro que sí, totalmente. Y en mi casa se compraba, no mucha, pero sí, se colgaban en las paredes obras de verdad, digamos, no reproducciones. Sí había reproducciones, pero sí, ella le compraba a una amiga suya artista, le compraba piezas. Y además había en casa tres Gómez Cornet. Había algunas piezas como los Gómez Cornet, que eran los más importantes, pero luego, por muchos años, tuvimos un tapiz de Parejita García Vez, que capaz que no lo conoces, pero es un artista de salta muy interesante, que hacía tapices, y que ahora se lo está valorizando mucho. O sea, me he criado viendo cuadros colgados en las paredes, así que para mí es una cosa que forma parte de mi historia. Claro, entonces hay que empezar con la licenciatura de artes para vos fue totalmente natural, ¿no? Totalmente natural. No tuve ninguna duda. Qué bueno, eso es fantástico. Es envidiable, te digo. Sí. Sí, realmente. Y contame cómo era la escena del arte contemporáneo cuando empezaste a participar. Bueno, Tucumán siempre se ha destacado por tener una escena artística muy viva, y tiene momentos muy notables, ¿no? Tiene una tradición paisajística que eso es muy de provincias. En cualquier provincia siempre se encuentra un buen paisajista en el sentido académico. Por supuesto, a mi modo de ver, con algunas confusiones, porque he estudiado y he leído, que le atribuyen a ese paisaje que para mí desciende de una tradición francesa, de la escuela de Barbistón, connotaciones telúricas. Y yo la miro ahora y digo, esto de telúrico no tiene nada. Pero, sin embargo, hay un clima de provincia que siempre se percibe, y que vamos a encontrar casi en todas las provincias de la Argentina, creo yo. Y te diría que del mundo. Sin duda. Luego tiene una etapa de la que tenemos, claro. Después tenemos una etapa que llamamos de los realismos críticos. Antes quiero decir que dentro de esa tradición paisajística hay paisajistas muy interesantes. No quiero decir que todos sean el clásico paisajista de provincia que pinta la llamita y la collita, no. Pero aún así es una tradición que siempre vamos a encontrar si recorremos cualquier provincia de la Argentina. Y luego tuvimos un momento muy fuerte de los que se llaman los realismos críticos, entre los cuales se destacan dos personas. Una es Ezequiel Linares, y el otro es un español, Gerardo Ramos Bucema. Pero también dentro de esa tradición hay muchos artistas interesantes. Y luego una juventud que los siguió. Muchos de ellos se exiliaron ya en democracia, buscando mejores horizontes, a veces se fueron con becas y otras veces perseguidos por su sexualidad. Fíjate qué curioso. Se fueron a Europa. Y los que quedaron acá, como Marcos Figueroa, ha ido transitando por muchísimo. Tiene un gran recorrido, es un artista contemporáneo de Tucumán, muy fuerte, muy sólido, que perteneció a ese momento de los realismos críticos. Y con él, y otra gente de nuestra generación, él es un poco mayor que yo, pero, decidimos un buen día después de la llegada de la democracia, asumir que teníamos que refrescar esta escena, de hecho no éramos muy conscientes. Esto que yo te digo es una mirada retrospectiva, por supuesto. Sin duda. Era una necesidad. Claro. Necesitábamos refrescar la escena en términos de arte contemporáneo. Y comenzamos a trabajar, algunos muy fuertes en la investigación, y otros en la producción, y otros en el medio, otros en la gestión. Y en general hemos sido artistas, etcétera, como dice Ricardo Baum, que es ese artista que hace de todo, que produce su obra y gestiona su escena. Claro. Claro. Sí, sí. Eso hemos sido por mucho tiempo. No es su obra, si no. Así es. Y bueno, pero también, como he dicho en otros momentos, la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes han sido instituciones que nos han acompañado en ese proceso porque nosotros estuvimos donde teníamos que estar en el momento preciso, justo cuando estas instituciones buscaban una apertura para la hegemonía de la escena artística porteña, ¿no? Buscaban quebrar eso con sus políticas. Y ahí estábamos nosotros para decir, hola, acá estamos. Así que nunca podríamos haber hecho lo que pudimos, creo, haber hecho, y sí, hacer, perdón, esto de refrescar, de remozar la escena tucumana sin ese acompañamiento. Sí, sí, que fue muy valioso, Fundación Antorchas con Nico Castillo, como hablábamos ayer. Así es. Y la Fundación, y el Fondo, ¿no? Con Fernando Carita. Y también hubo interesantísimas políticas de, perdón, desde la Facultad de Artes tuvimos interesantísimas políticas en un momento, por ejemplo, tuvimos un posgrado cuyo profesor emérito era, este, nada más y nada menos que Kevin Power. Pero vino gente, vino una discípula de Humberto Eco que trabajaba, en el momento que vino todavía trabajaba con Humberto Eco. Hay libros en donde, entre su equipo de colaboradores aparece Claudia Miranda, por decirte, bueno, o Oscar Steinberg, o sea, un posgrado muy interesante que se dictaba en mi facultad, en donde vos veías circular cada tanto intelectuales muy buenos y eso también consolidó una generación como la que es la mía y que se vio favorecida por todo ese momento. Sí. Bueno, y a partir de vos, de hecho, partiste a una beca en España. Sí, tuve una beca en España que me lo dio la Universidad Nacional de Tucumán y que, como te conté, para mí fue iniciática porque tuve, por un lado, la oportunidad de ver arte contemporáneo internacional que me quebró la cabeza. Y por el otro lado, un docente, que no era mi profesor, pero yo me colé, él me acogía con su familia porque me trataban, yo siempre digo, yo era la mascota de la familia de Sebastián Miralles y Puyol, era muy jovencita, y, bueno, muy jovencita, era treintañera ya, pero la verdad es que me acogieron con un amor, con un cariño, y me iban guiando, él y su esposa, en el, en poder consumir lo mejor que brindaba Valencia en ese momento y España, me metieron en un ómnibus para que yo visitara una serie de cosas muy puntuales en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona. Y también eso es muy hermoso que te suceda, ¿no? que haya esta convención. es un buco además. Sí. Luego volví, entré en Anto, sí, en el taller de Barracas, muy afortunadamente. El famoso taller de Barracas, sí. Sí, sí, que yo te digo que caía con mi aguayo y mis trencitas, porque, claro, también la escena de Buenos Aires, sí, es que la escena de Buenos Aires estaba bullendo, y para mí también era todo nuevo. Teníamos el Centro Cultural Rojas manejado por Gumi Ermayer, que era un mito. En aquel momento pude ver la muestra 90-60-90, que también me partió la cabeza, con artistas que acababan de morir, recuerdo, y que me habían fascinado como Omar Esquiliro, o descubrirlo a Feliciano Centurión, por ejemplo, que fue algo maravilloso. Y a partir de ahí también tuve otra buena fortuna de haber ido, de ganarme una beca para estudiar en Düsseldorf, en donde fui a la Kunsta Academy Düsseldorf, donde, bueno, donde estuvieron, fundada por Paul Klee, y donde enseñó Namjoon Pike, Joseph Boyd, y cuando yo llegué, Gerard Richter, cuando yo llegué todavía estaba, no sé qué docentes había, cuando yo llegué, el director de esa institución era Marcus Luper, ¿te acuerdas? Una vez por una callecita yo los seguí, llenos de aros, llenos de pendientes, y esto, bueno, me parecía fascinante, pero también estaban Spenk, estaba Tony Krag, estaba Yannis Funelli, estoy recordando, estaba Yann Dibet, o sea, la verdad es que estaba fascinada de moverme en ese ambiente, y a mí no de ver, sí. No, no, termina, termina. Quería decir que yo hoy comprendo que me quedaba muy grande, porque estaba tan impactada por ese espacio que mi reacción no fue la de aprovecharlo demasiado más que mirándolo, más que contemplándolo, ¿no? Aún así hice piezas que hoy tienen alguna importancia. Sí, yo te iba a preguntar, en ese momento ¿cómo era tu imagen? Bueno, ya había pasado por Barracas, y Barracas me dio vuelta por completo. En Barracas hice piezas de cuero con pelo, y después la poli también. Me gustaba que cuentes un poco ¿cómo fue que empezaste con la escultura cocida? Eso es bastante característico de tu obra. con la escultura cocida en España porque mi profesor me sentía quejarme de mi falta de presupuesto. Imagínate, yo fui con una bequita, bequita, chiquitita. Entonces, mis recursos para la producción eran limitados. Y él me dijo, bueno, Carlota, ¿qué haces vos normalmente? En tu vida cotidiana, ¿con qué recursos, manualidades que te manejas? La cocina, por ejemplo, que a él le encantaba cocinar, ¿o qué? Entonces le digo, bueno, yo coso mucho, porque es la manera en la que yo estiro mi sueldo, haciéndole la ropa a mi hijo y las cosas de la casa. Bueno, me dijo, hacé escultura cocida y esa es tu herramienta cotidiana convertida, desvíala para el mundo del arte y no pienses que vas a hacer un bronce. Y simultáneamente me pasó de ver una retrospectiva maravillosa de Eva Gese, en donde había mucha pieza escultura blanda y me quedé tan enamorada, me quedé hasta te diría perturbada de descubrir eso, ¿no? Que uno podía incorporar en su proceso creativo herramientas de la vida cotidiana y procesos. Entonces, así llego a la escultura cocida y ya con barracas pude tener dinero como para comprarme cueros y pagarme un talabartero que me hacía las piezas. Yo tenía la fantasía de hacerlas yo, pero con un talabartero y ahí con ese talabartero comienza mi vínculo con la artesanía. En ese caso era un talabartero que hacía monturas, acá en Tucumán todavía es muy común, la talabartería que hace monturas y todos los enseres para el caballo, ¿no? Y este señor es el que empezó, con el cual yo empecé a trabajar aprovechando esa sabiduría de él que era muy interesante. Y ahí empieza mi vínculo con la artesanía que ahora está totalmente incorporada en mi trabajo. Y que me parece fascinante. ¿Y cuándo comenzaste a reconocerte artista? En la década de los años 90 yo siempre digo yo soy una artista no puedo decir por más que pertenezco a la generación de los años 80 en Tucumán no considero que haya hecho nada interesante en esa época y sí puedo decir que empiezo a producir algo que tenga un cierto peso conceptual y estético yo diría a partir de Barracas esa es la verdad aunque antes había tenido indicios titubeos quizá Es todo un proceso en realidad, ¿no? Es todo un proceso pero alcanza una cierta madurez más o menos potable con Barracas eso y en Barracas que fue muy difícil porque era un grupo humano complejo sin embargo para una persona como yo que tenía muy poco acceso a información porque en esa época no había internet entonces No nos olvidemos era otro mundo y no era tan fácil viajar para ver exposiciones interesantes mis padres cuando yo era estudiante me habían pagado para ver la muestra del Prado en el Museo Nacional de Bellas Artes me acuerdo que era toda una excursión así que cuando llego yo a Barracas que como te digo era un grupo humano bastante complejo aún así yo aprendí mucho solamente de estar entre esa gente y por supuesto sí tuve una mínima guía yo recuerdo consejos de Pablo Suárez que hasta el día de hoy se los repito a mis alumnos y también de Tatato que son dos cosas muy sencillas Tatato dijo y yo lo miré con una buena idea cada cinco años está bien y yo creía que uno tenía una buena idea todos los meses y él dijo no, no, no cada cinco años ya es bastante y ahora comprendo que si tenemos dos o tres en la vida está bien y Pablo Suárez hay que trabajarlas esas ideas hay que trabajarlas esas ideas no es solo la idea así es y luego Pablo Suárez yo creo que cuando yo llegué todavía tenía un poco de lo político siempre ha estado presente o la política muy presente en mi trabajo y él es la persona que me dijo de algún modo yo sé la frase me la acuerdo patente me dijo no empujes de voluntad discursiva una pieza que ya dice lo que vos querés que diga entonces tranquilízate pero también me enseñó me dijo vos podés ser política pero tenés que tratar de alcanzar una cierta calidad poética en tu discurso si no haces un panfleto vil y si haces un panfleto vil tienes que ser muy inteligente para que no sea vil para que ni para que supere esa instancia de panfleto y de vil y por qué estoy diciendo esto porque estoy pensando en gente maravillosa como Juan Carlos Romero muy político y con muchos recursos típicamente de la política y que podía hacer ese paso que decía que dice o que me sugirió Pablo Suárez y los tengo son fueron dos años tengo dos frases pero son importantísimas en mi vida profesional profesional ya lo creo ya lo creo y bueno la docencia y la gestión fueron dos pilares siempre a lo largo de tu trayectoria y nunca dejaste de producir eso también es un tema muy valioso porque no es fácil seguir produciendo no sé por qué alguna vez alguien me dijo que si se era docente se abandonaba la producción no es lo que me pasó a mí qué suerte sí, sí me lo dijeron profesores de la vieja guardia no vos sabés que realmente eso no es lo que me pasó a mí no tengo idea por qué siempre he sentido que yo produzco muy lentamente ¿no? que es algo que también conversamos mucho con nuestros alumnos porque hay muchos tipos de procesos creativos entonces hay quien trabaja produciendo constantemente y de esas diez piezas que hace tres tienen un son rescatables en cambio hay otros que es mi caso que pensamos y pensamos y hacemos anotaciones y salen dos o tres piezas anuales no puedo hacerlo de otra manera y también soy una persona que trabaja mucho con asistente eso también he aprendido a hacer con los años porque yo vengo de una tradición en donde había que hacer las cosas con las manos y lentamente me fui alejando de ese vínculo con las manos ahora sobre todo pienso mucho en mi trabajo y aprendí que no pasa nada que está todo bien sin duda yo voy a ir mostrando algunas obras que me gustaría que nos cuentes esta es una obra de tu residencia en Alemania si esa pieza la hice en Alemania se llama en alemán Polizei Pistole que quiere decir pistola de policía y bueno tiene una historia está hecha con rodocrosita porque la rodocrosita es una piedra que nos representa a los argentinos me interesaba mucho estos son de los aprendizajes de Pablo Suárez de sumar como capas de sentido considerando a la materia como un significante yo también lo aprendí de Pablo entonces yo me llevé esta piedra y la trabajé en Alemania y me llevé el molde de la pistola que es una pistola de un policía de verdad tucumano al cual yo descaradamente le pedí que me prestara su pistola me la prestó le sacó las balas me la llevé a mi casa le hice un molde al otro día se la devolví una cosa de loco y era era otro momento no sé una cosa de loco entonces este y yo le hice tomé esta decisión porque recuerdo con mucho dolor el momento en el que estuve Buzi votado en democracia horrible en la década de los 90 lo que muestra la fractura de la sociedad tucumana que es muy profunda después de la dictadura y él recibió a unos a los periodistas con una pistola puesta sobre su escritorio esa foto dio vuelta al mundo entonces yo me iba a Alemania y traté de juntar también el pasado de Alemania muy que todos conocemos que tiene que ver con la segunda guerra y el nazismo y la frase famosa de Goebbels que dice cuando escucho la palabra cultura llevo mi mano a la pistola entonces quise juntar esas dos cosas haciendo esta pistola de rodofrosita que ahora pertenece a la colección de Gustavo Brussone y a veces aparece por ahí en algún libro que se yo le tengo cariño esta pieza esta pieza también hice en Alemania bueno seguí dialogando si, si esta es de mármol de Carrara yo seguí dialogando con la violencia hay una tercera pieza que ahí no aparece que es una gorra de militar de onyx verde y que tiene la lucecita interior porque son tres piezas que yo hice en Alemania son mis tres piezas alemanas en las que yo dialogo con la violencia pensando que yo provenía de una provincia en la que la violencia había estado muy presente e iba a vivir por un tiempo en un país en donde la violencia formaba parte la violencia hiper extrema de su pasado entonces hice esas tres piezas en el taller de escultura tallándolas bajo la nieve me acuerdo y cargándolas por toda Europa pesadísimas pero bueno llegaron acá y ahora pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Art el pedestal por supuesto lo hice acá en Argentina lo único que tallé allá que era muy fácil esta pieza y trasladar después sí había que trasladar y la trasladé increíble pero bueno bueno acá tenemos otra pieza que es el premio del Salón Nacional sí esta pieza la fui haciendo por años comenzó con un reto entre comillas de un joven gestor y curador tucubano que se llama Juan Grande que me vino a invitar a casa para exponer en la casa de unos desaparecidos de la familia entera había desaparecido la casa coronel y totalmente semi en ruinas te diría la casa y yo acepté el reto y dije bueno que tengo una habitación que se cae a pedazos y no sé él había visto al entrar a mi casa una pieza de randa entonces me dice me encantaría que trabajara con randa no ninguna de ellas era otra obra esta obra la empiezo a hacer para esa muestra esta pieza que estamos viendo me parece que es Montoneros el logo de Montoneros porque que hice pensando en la historia de la familia desaparecida y que la estaban administrando expresos políticos y sobrevivientes de la dictadura quise poner empezar a poner logos de partidos políticos y están enmarcados en plata por dos razones porque la palabra argentina quiere decir plata y porque me gustaba el contraste con la casa semiderruida en donde la pieza se exhibió por primera vez pero eran muy poquitas randas en ese momento y continué haciendo y recorriendo todo lo que yo pude alcanzar pero siempre aparecen más cosas vinculadas a la vida política nuestra sin embargo bueno por ejemplo el final de la carta de Rodolfo Walsh que me había impactado tanto cuando era joven la famosa frase de John William Cook sobre el peronismo panfletos que reproduje como libertad a tosco la verdad es que me hubiese encantado poner un párrafo de la declaración cuando fue la reforma de la universidad en el 18 que tiene unos momentos casi te diría poéticos pero solamente puse la más famosa que ya en este momento no me acuerdo los derechos que nos faltan son las libertades o las libertades que nos faltan es una frase muy famosa que en este momento no estoy recordando bien de la reforma del 18 porque como soy universitaria también quise rendir un homenaje a esa tradición que me digamos que por la que estoy atravesada la vida universitaria que hasta el día de hoy le debo tanto porque y bueno y defiendo la universidad pública el aborto fui ayornando eso hasta que se ganó el premio y cuando se ganó el premio fue muy curioso porque yo tenía estaban enmarcando ocho piecitas más entonces yo pedí permiso de de completarlas y me aceptaron o sea sí porque son un total de 28 piezas son un total de 28 piezas pero cuando se ganó el premio creo que eran 21 o 22 como mucho y yo cuando terminé de enmarcar porque yo jamás me imaginé que me iba a ganar un premio entonces la mandé vos no te crees mucho sí no te crees mucho la mandé te teníamos que compensar Carlota bueno ganó el premio y entonces yo dije bueno puedo sumarles estas que estaban en proceso sí por supuesto y allá partieron y bueno lo que trato de narrar son por lo menos la historia de la política argentina del último siglo XX hasta ahora momentos que incluyen por supuesto Alfonsín porque para mí es un emblema del regreso a la democracia y yo lo viví realmente con una gran alegría siempre digo una vez alguien dijo en un curso que yo estaba tomando un curso más o menos reciente sobre 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 Spinoza la primavera de los pueblos no existe entonces yo dije no sí existe la primavera de los pueblos yo viví la primavera el regreso a la democracia y viví esa ilusión esa alegría que nunca más volví a repetir se habrá frustrado en muchas cosas lo sé pero hay que vivir ese momento que lo recuerdo también fue una cosa increíble entonces quise hacer el homenaje a ese momento y lo puse Alfonsín por supuesto los partidos el partido intransigente donde yo milité partidos de mis en los que yo no milité pero que militaban mis amigos bueno es la vida política de nuestro país y de la juventud a la que yo pertenecí en algún en algún momento bueno pero seguimos perteneciendo sí por supuesto gracias gracias a mi práctica de profesora yo sigo teniendo mucho contacto con la gente joven y a veces me dicen eso porque tenés esa cosa tan jovial y le digo esos son mis alumnos estoy segura la vida de profesora sí 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 es muy valioso eso que da la docencia te nutre y te mantiene muy vigente ¿no? sí sí totalmente así es bueno y hablando de universidades estás en este momento con una muestra que nunca llegó a inaugurar por efecto de esta pandemia en Buenos Aires que es en Montrés sí y me gustaría hablar de esta muestra que y de algunas de estas obras bueno esa pieza que están viendo es una serie son diez pañuelitos de randa esos diez pañuelitos que están bañados en me costó muchísimo en plomo porque el plomo no se comporta como yo imaginaba así que no solo están bañados sino que están cubiertos con una lámina de plomo porque el plomo no empapa la sustancia porque es como como una crema pero que no empapa entonces no se mete no se mete si logre que en la puntilla propiamente dicha que conforma la randa logre porque se puede meter por algunos inserticios pero en la tela propiamente dicha que trabajé con tela e hilo ignifugo nunca lo pude hacer y está todo montado en plomo ¿por qué? porque ahí estoy hablando de de la historia de Tucumán ¿no? ese pañuelito se vende en todas las artesanías en las casas de artesanías de Tucumán lo hacen las randeras y lo hice en plomo porque en la zona donde se hace este pañuelo se combatió muchísimo durante durante la guerrilla y luego la dictadura cayó en forma muy implacable y se llama los años de plomo y trataba también de poner en vínculo o en fricción la la intimidad del llanto femenino con la violencia que es pública y que se asocia a lo masculino me gustaba eso también la violencia pública porque hay violencia también en la intimidad de los hogares pero acá me refiero a la violencia pública de la represión militar concretamente sí bueno acá tenemos otra pieza que es preciosa y también impactante ¿no? por su sentido sí bueno esta pieza es la traducción en randa de una chaqueta de un campo de concentración concretamente de Mauthausen que queda en Austria o quedó o quedó en Austria perteneció a una persona que fue un republicano español este republicano salió del campo salió cuando fue liberado por los aliados y llevó para conservó su camisa porque dijo yo a esto lo llevo para que el mundo sepa vivió en su pueblito en España y cuando muere pasa a un museo que es donde yo vi la chaqueta y me quedé tan impactada porque está bueno no sé es muy impactante ver los uniformes de los de los campos de concentración europeos ¿no? de la segunda guerra entonces yo quise hacer una traducción me traje las medidas y todo pero finalmente tengo que decir que la he pasado a mis medidas si ustedes abren esa chaqueta van a ver que tiene pinzas de mujer y qué sé yo quise hacerlo así porque quise poner en diálogo también mi propia historia como tucumana y de haber vivido y conocido lo que fue los momentos de la dictadura y de nuevo por eso el número y tiene la mitad de la estrella de David que era como se ponía los que eran no judíos comunistas militantes de no sé qué verdura bueno todo lo que fueran lo que no fueron judíos le ponían eso o que fueran mitad judío y mitad de otra religión o lo que o agnóstico el caso es que y la exhibo como si fuera una está en una caja de camisa de pero de acrílico traslúcido y como si fuera una prenda de una boutique pero vos te acercás y ves esa pieza y se llama el olvido ¿no? ella tendría que decir no hay que olvidarse nunca que esto ha sucedido pero bueno le puse el olvido porque la memoria está hecha de olvido y acá tenemos otra que es como un gran camino sí sí como un sendero un sendero este sendero que se llama tránsito pesado está hecho con baldosas de vidrio y yo las se llama tránsito pesado para hacer un oxímoron porque no podría transitar nada pesado sobre baldosas de vidrio y tiene como siempre porque me gusta mucho trabajar con la luz ¿no? a la que he llegado sin darme cuenta y ese camino tiene que ver con el camino que transitamos en la vida ¿no? vamos caminando muy despacito para no caernos o no romper algo y muchas veces nos caemos y rompemos algo eso quise hacer de alguna manera la metáfora de mi vida digamos pero es la de la vida de cualquiera y siempre digo es mi pieza más nischana por eso que Nietzsche dice que la vida es como una cuerda tendida entre dos abismos este eso y son ocho metros o sea es bastante larga sí ¿esta foto es de la muestra? esa foto es de la muestra de Muntreff ok bueno y ahora otra que no sé por qué no nos salió acá pero la vamos a ver si la podemos mostrar en pantalla ah sí 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 ahí sí ahí está bueno esta pieza que debe ser el epítome de mi vínculo con la artesanía representar eso es una enorme manta santiagueña cuyo nombre técnico es Baetón esas mantas se tejen las tejen las teleras de Santiago del Estero y es un textil que se hace en medio del monte lo curioso del monte santiagueño es que es muy agreste es tremendamente seco tiene mucha belleza advierto desde ya hay que pasar un monte santiagueño con los cáctis llenos de flores y es increíble pero casi eso casi no se ve porque hay que adentrarse y en medio de eso un ranchito que son muy hermosos también tengo que decirlo y cada cama cada catre con una manta de este color tiene que ver con lo político pero ahí es como que creo que voy logrando consolidar eso que me dijo Pablo de poetizar lo político o la política ¿no? porque estoy tratando de se llama el calor de la barbarie y estoy tratando de hablar de bueno de cuánto se desprecia el saber popular y sin embargo hay tanta sabiduría y belleza en muchos saberes populares como este ¿no? porque la manta santiagueña es muy impactante de mirar por su extremo colorido y yo me presenté con este proyecto a un subsidio que es Plataforma Futuro lo gané y pude encarar esta pieza que costó su buen dineral pero nunca pude seducir a la artesana para que hiciera las cosas como yo quería que fueran y en el tiempo que yo quería que fueran porque a ella no le interesaba el dinero y ahí comprendí que hay gente que vive al margen del sistema capitalista o en el linde y que eso también forma parte de su sabiduría de su enorme sabiduría ¿no? poder moverse a su aire este no sé mientras que nosotros estamos tan sujetos al consumismo a miles de vínculos a lo pasajero estas conchas son para siempre y se van heredando ¿no? se hacen de una calidad y en cambio nosotros consumimos porquería y pasajera no sé y quise además que fuera enorme para que el espectador se sienta abrumado por esa belleza ¿cuántos metros son? son yo quería que fueran 36 metros cuadrados o sea 6 por 6 pero son 5 por 6 o sea que son unos 30 metros cuadrados aproximadamente es muy pesada muy bonita tiene una forma irregular que yo no deseaba pero es porque la artesana lo hacía así y también aprendí a respetar el digo si yo voy a dialogar con alguien en cuya sabiduría digo respetar tengo que respetar su mano ¿no? entonces yo digo que se hagan las cosas explico como quiero que sean y ellos las hacen como sienten que tienen que hacerlo y yo aprendí a quedarme callada y a dialogar con esa diferencia porque ahí hay algo verdadero que está metido en la pieza y que yo debo respetar Bueno Carlota te agradezco un montón me parece que súper enriquecedora esta entrevista me encanta conocer tu obra te quiero decir que sos una artista comprometida con tu época y tu voz se hace escuchar justamente porque lográs hacer poesía partiendo muchas veces de la violencia que nos rodea ¿no? y eso nos ayuda a reflexionar rescatás de la memoria de nuestra historia y de nuestras artesanías que eso es muy valioso y es muy valioso que los artistas puedan lograr esto te agradezco un montón participar en este espacio que está pensando justamente para conocer los procesos creativos de los artistas bueno yo te agradezco mucho y sabés que te agradezco tu paciencia porque a todos les tengo que pedir que me tengan un poquito de paciencia no, no, no nos encanta tenerte paciencia Carlota no la próxima porque yo te contaba mi idea era hacer este vídeo vos desde Montreff y no se pudo hacer pero ya porque tengo muchas ganas de recorrer esa muestra en la que también me contabas que hay todo que hay efectos de sonido ¿por qué no nos contás un poquito antes de cerrar? así nos entusiasmamos todos y apenas abra vamos a darla mira es una muestra que está en semi penumbra o en penumbra mejor dicho porque la luz tiene mucha importancia hay poquitas piezas que no tienen su propia luz y hay una instalación sonora en la que yo trabajo siempre la memoria está muy pendiente que se llama memoria colectiva que le da el nombre a la muestra cuando vos llegas no la ves y hasta podés preguntarte ¿dónde está esta pieza? porque hay dispositivos sonoros ilumínicos colgados que se activan cuando vos pasás por debajo en ese momento se prende una lucecita y sentís ciertos sonidos que yo asocio con digamos lo que intento es despertar emociones en el espectador ¿no? y memoria por ejemplo tenía nada más bonito para mí que bueno hay muchas cosas muy bonitas pero a mí me alegra mucho y lo he vivido cuando mi hijo se fue y cuando viene y llegan sus amigos y mi casa se llena de risa y yo digo hace tanto que no se llena de risa esta casa bueno puse risa de niños pero cuando tuve mi nietita maravillosa y mi hijo me mandó un video de mi nieta riéndose yo capturé su risa y cambié y ya puse la risa de mi nieta luego hay bombos peronistas que creo que en la memoria de un argentino el bombo de la marcha en general pero de la marcha peronista que el bombo tiene origen ahí que acompaña las marchas me parece que es algo que nos seamos o no peronistas está en la memoria de un argentino totalmente luego hay por supuesto cumbia la cumbia que se siente de a lo lejos porque yo he vivido en un pueblo con esta familia ilustrada que tenía un contacto temeroso con la realidad del pueblo y a veces hasta prejuicioso y yo sentía desde mi casa a lo lejos la música popular mi padre era un aficionado a la música clásica y casi música popular en mi casa nunca jamás y sentía la de los bailes y sentía la de los indios huichí que se llama ping ping a lo lejos en el carnaval bueno no te podés imaginar yo escucho cumbia a lo lejos y me alegra me siento tan bien porque rememora mi infancia y de algún modo siento que en los barrios populares esa música siempre es acompaña y además ahora ha invadido muchísimo la cultura popular urbana ya no es de periferia en mi época así lo era por supuesto que puse una música una cumbia de mi época porque quería también agastajar mi pueblo que es Tartagal luego también está bueno va disparando cosas en cada uno de los de los de estos dispositivos a mi modo de ver aparecen detonadores que tienen que ver con la memoria colectiva de los argentinos en particular de los argentinos porque bueno soy argentina eso somos sí bueno de nuevo Carlota muchísimas gracias Julio por tenerte y bueno seguimos en contacto gracias a todos muchísimas gracias a vos y a tus colaboradoras que también han tenido mucha paciencia conmigo bueno y gracias a todos los que estuvieron participando chau chau un beso muy grande hasta luego